Muy contenta de poder acompañar y de poder ver a tantos chicos disfrutando de un espectáculo de calidad, en este caso acá en el circo. Bueno, chicos de distintas localidades, distintos barrios han podido disfrutar de un espectáculo totalmente gratuito, una función hermosa, muy animada, muy linda, muy cálida, junto a su familia. La verdad que esto tiene que ver con una agenda programada desde el municipio de Tigre, impulsada por el intendente Julio Zamora. Durante las vacaciones de invierno han tenido los chicos distintas propuestas de todo tipo. Espectáculos en el circo, espectáculos en nuestro teatro municipal Pepe Soriano, salidas recreativas, salidas en el ecuatigre, paseos por el delta, visitas al serpentario. Bueno, la idea es armar una agenda que tengan los chicos, una agenda completa, variada, y puedan distenderse y disfrutar. Esta política que lleva adelante el intendente Julio Zamora, de que todos los chicos, todos los niños y niñas de los comedores y de distintos barrios puedan disfrutar de espectáculos, de los circos, del teatro, de distintos espacios que son hermosos y son en Tigre. Entonces ya pasaron más de 5.000 chicos, con perspectiva de seguir llevando a los chicos de todos los barrios a los distintos espectáculos infantiles de todo Tigre.